¡Los negocios del PRI se terminaron en Nuevo León! Felipe de Jesús Cantú es el único que no tiene nada que ocultar. Nombre limpio, capaz, con experiencia, decidido, el próximo gobernador de Nuevo León, Felipe de Jesús Cantú. El cambio que nos haga vivir en paz, que nos haga recuperar el liderazgo que ya Nuevo León ha demostrado tener, eso es lo que vamos a conseguir votando por Felipe de Jesús Cantú. Lo que vamos a conseguir es la victoria, vayamos por ella, hasta la victoria, cambiemos el rumbo ya. Felipe, un gobernador capaz.